Yo lo he venido señalando reiteradamente dos preocupaciones mías en el caso de la República Popular Chile. Una, la constante violación que ocurre en ese país en materia de derechos humanos y lamentablemente muchas fuerzas políticas e incluso gobiernos de distinta señal no han hecho las denuncias correspondientes. Sin embargo, se actúa con mucha fuerza frente a países más débiles, entre Venezuela, Nicaragua, Cuba. Yo, por cierto, comparto de que en esos países se violan los derechos humanos al igual que China. Entonces, lo que yo he señalado es que no puede haber un doble discurso que cuando los países son débiles y chicos los condenamos por violación a los derechos humanos. Cuando son grandes y son potencia, miramos para el lado. Y en el caso particular de China, incluso le he solicitado al secretario de la Cámara un oficio porque quiero saber todos los parlamentarios que han sido invitados por la República Popular China a viajar gratis a China. ¿Por qué razón lo hago? Porque cada vez que yo presento un proyecto de acuerdo para coordenar las violaciones a los derechos humanos en China hay muchos parlamentarios que se abstienen o votan en contra. Entonces, quiero hacer un seguimiento. ¿Acaso hay una coincidencia, entre comillas, entre los que viajan a China y quienes no condenan a China por las graves violaciones a los derechos humanos? Porque claramente China hace un lobby a través de estos viajes. No son gratis. No tienen un objetivo de llevar a turistear a los parlamentarios. Claramente tiene un objetivo de que es facilitar, y lo estamos señalando con otros diputados, cómo China, de alguna u otra manera, está echando raíces en la economía chilena. O sea, donde se va apoderando, en el caso del litio, de una parte importante de él, y cómo el día de mañana, si no nos damos cuenta hoy, vamos a reclamar por lo que está pasando con China. Yo quiero señalarles también de que China, no solamente en nuestro país, sino que también en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Brasil, en Venezuela, ha echado raíces muy profundas. No solamente en términos de préstamos que le ha dado a esos gobiernos, sino que además, si no lo saben, y también entra a África, está comprando masivamente terreno, terrenos, para producir alimentos el día de mañana, cuando su país no esté en condiciones, porque si no lo saben ustedes, China tiene aproximadamente el 25% de la población mundial, y solamente el 17% del terreno. Y por consiguiente, claramente, cuando toda su población entre a alimentarse adecuadamente, va a tener una crisis alimentaria muy profunda. ¿Y qué es lo que requiere? Territorios en los cuales pueda producir alimentos para abastecer a su población.